Hola a todos amigos y amigas de YouTube, yo soy TheCleanHipo y el día de hoy estamos aquí con un juego para este canal Hoy vamos a jugar Packs on Deluxe, como pueden darse cuenta, este juego es algo parecido a Pac-Man pero en este caso no ¿Cómo se juega? Pues mira, muy sencillo, lo que tenemos que hacer en este juego es lo siguiente Tenemos que acorralar a los fantasmitas o tenemos que encerrarlos Y bueno, el día de hoy vengo con muy buenas ganas, muy buen humor, muy buenas cosas, etc, etc Pero bueno, voy a empezar a jugar este juego y pues nada, tenemos que acorralarlos Miren, podrán darse cuenta, ya lo había jugado, quería ver qué onda o no sé Pero bueno, voy a jugar desde el nivel 1 para que vean, a ver si puedo superar mi propio récord Tenemos que encerrarlos, miren aquí en el nivel 1 nos dan estos dos fantasmitas Pero bueno, vamos a encerrar a estos hijos de su madre, tenemos que acorralarlos, no los tienen que tocar La manera en la que nos matan es muy sencilla, supongo que te tocan y mueres, o así con el típico Pac-Man Ahora, la otra forma es que tocan tu barrera, miren, a ver, les voy a enseñar más o menos como La tocan y eso rojito si te alcanza te mata, miren nada, incluso nos van a dar frutita Y los hemos pausado a los hijos de su puta madre Ay, maldita sea Tampoco creo que tengo que tocar mi barrera Y bueno, ya vamos a jugar Los tenemos que encerrar No le pongo sonido porque como que es muy aburrido, nada más oír el Pup, pup, pup Pero bueno, miren, los hemos alenticiado con ese durazno Y ya los hemos encerrado, ya hemos hecho el 84% Pero bueno, yo sé que ustedes pueden hacer más, pero en fin Vamos con el segundo nivel Vamos a tener que encerrar a estos narcotraficantes, hijos de su madre Los tenemos que encerrar en el penal de alta seguridad Pero bueno Vamos a encerrarlos Que no nos toquen Porque si nos tocan ya valimos madres Nosotros somos No nos doy y estuvo cerca Nosotros somos los únicos que tenemos que atraparlos sin que se den cuenta Bueno, que me están viendo así con su cara de Ay, este pendejo que Ay, pero que guapo De acá, ¿no? Su cara Su cara de idiota, pero bueno No me acuerdo como se llamaban los pantomitos Creo que es Pinky Y luego el otro no me acuerdo como se llamaban Los demás, pero se llama Bien, tenemos terminado el nivel Pinky, Pinky, Pinky No sé cómo Pero bueno, ya Ahora, otra vez estamos como en el nivel 1 Pero bueno Vamos a ver Ay, no, 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 no Estuvo cerca No, 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 no Uy, estuvo cerca Creo que en ese nivel ya sale un fantasma Sí, exacto Ahí está el fantasma Estúpido de mierda Creo que es Inky No sé Es que ya tiene mucho tiempo que no juego Pac-Man Pero el otro Y bueno, ya A ver, vamos a ver Disculpen si soy unos sonidos atrás A ver, nos ha salido un durazno Bien sabroso No sé por qué Pero bueno, a ver Bueno, pues A ver Nos han salido tres bolitas acá A ver Miren, me las como a las dos Y les damos en su madre Ay, cielos No tienen que hacer eso A ver Perfecto Excelente Los hemos encerrado Vamos con el siguiente nivel Ay, a ver Ay, a ver Nos ha salido el fantasma este El rojo Creo que este fantasma Sí se pasa de lanza Porque te come Estas cosas Miren Esperen Nada más vamos a ver Tantito Miren Pup Se puede librar del penal De máxima seguridad Y bueno Este fantasma creo que es Inky O no Inky es el de los colores Azul No, miren Está más pesa Perfecto Ya valieron madre Todos ustedes Bola de cobardes Ay, de mierda A ver Ay, no Otra vez Son los primeros niveles Y ya estoy perdiendo No se vale Con que se quieren librar Del penal de máxima seguridad Pues aquí me ha salido Una de estas bolitas La cual Es que Me puedo comer A ver Perfecto Hemos ganado Pero no nos hemos comido A ninguno de ustedes Podríamos llegar hasta el 100% Pero no quiero A ver Ay, a ver Es que no quiero Es que este maldito fantasma A ver Uhhh Uhhh ¿Qué creyeron hijos de su maceta? Uy, estuvo cerca Creo que me mata el doble Este tipo Si me dijo que me coma el rojito A ver Uhhh Ahí está Me ha dado un durazno Creo que es del nivel 3 Debería darme un opalo O algo así Pero bueno Hemos ganado el nivel Tan fácil que era Y bueno Vamos a seguir con el nivel 6 A ver Uhhh Miren Malditos narcotraficantes Les voy a contar un chiste A ver Una vez Bueno En China Crearon una máquina Atrapada a drones ¿No? ¿No? En ese caso La probaron La sacaron a la calle Y dio que dio buenos frutos En una hora Atrapó como 30 ladrones Después Después como vieron que Resultó ser efectiva La llevaron a Francia Y en Francia Atrapó unos 40 ladrones Bueno Por cierto Antes que nada Espero que estén bien Los que están en Francia Respecto al terrorismo Espero que estén bien La verdad es que Hubo muchos problemas allá Y bueno Espero que estén muy bien Y después La llevaron a Italia Y también vieron que Dio buenos resultados Atrapó a 50 ladrones Después la llevaron a México Y después a los 30 segundos Se la robaron Así Mira que gracioso Ok Tenemos que atrapar A estos narcotraficantes No Bueno No hay por qué Tenemos 5 vidas Y si morimos De todos nos lo podemos Reiniciar Pero de todos nos va a borrar El nivel Bueno El score que llevamos Llevamos 45 O 1000 A ver Vamos a usar esta frutita Bueno Espera Y ahora si no se me van a escapar Hijos de su madre A ver Ya se está escapando Se están escapando Hijos de su madre No Casi A ver Disculpen Pasón No vieron Pero ya Ahora vamos a comer Esta fruta Y ahí está Ganamos Vamos con el siguiente nivel Les voy a cantar Una canción No No es nueva Si A ver Es que ya Tenemos a 3 delincuentes Más poderosos Bueno 4 Distintos tipos De poder Tenemos a los de estos Fantasmas lentos Al rápido Que es Inky Pinky Pinky Y el otro No me acuerdo Como se llama Que es el de Colomira Aquí nos ha dado Otro Durazno Y ya valieron Madre A Pero este Fantasma No A ver No se van a escapar Del penal de máxima seguridad Que Pero como Me mató El hijo De su madre Bueno Tenemos 5 vidas A ver Y a los encerrados Ya se van a encerrar Ustedes también A ver Yo no tengo miedo Tengo miedo Que no me aguanten Soy el único Que lo tengo que encerrar Así que Aunque se me queda viendo Así con cara De Y este idiota Que Se quedan así Con su carita De curioso Voltea Y ya Se ¿Qué? Ah Si Este no tengo Que chocas De mi barrera Tampoco Pero si no Voy a ver Alicata A ver No se me importa Ah Si Ahora Me quedan 3 vidas Y apenas Hecho el 68 Ahora Si Soy No se dan cuenta Soy un ninja ¿Qué? Ah Si me acabo El efecto Y estos tipos Así como que Escapándose El máximo No Nada más me queda Una vida Hay que tener cuidado Perdón Ay Cielos Me voy a enfermar No sé Tengo 75% Wow De 6 77 Ahí está Tome chango Tu banana Ahí está 80% Llegamos Por menos Vamos con el siguiente nivel Ay Dios Tengo que cerrar A estos narcotraficantes Tengo que acabar Con la delincuencia Uy Estuvo cerca Y bueno Ese tipo ya lo he cerrado Ahora el día de hoy No hay fantasmas De color rojo Pero a lo mejor Y si hay de color Este azul Ay cuidado Si gallego Sí Ahí estuvo cerca Miren Ahí se han spawneado Dos Creo que se van a spawnear Tres No sé cuántos Spawnean Pero bueno Ay Vamos a seguir Estuvo cerca Estuvo cerca Tengo que cerrar Es que no sé Por qué se mueve así Como que estuviera comiendo Si no lo estoy moviendo Pero mira Ahí Me quedan en la madre Me quedan en la madre Ese tipo Ya me vio Ah sí Te vamos a dar En tu puta madre Pero no me acerco a ti Porque estás armado Ah cielos Pensaba que tenía Nada más una vida Pero bueno Tengo ahora seis vidas Siete creo Y los hemos encerrado Ok Vamos con el nivel nueve A ver Ok Aquí está Ah Ah Estuvo cerca Ok Ya tengo todo ese espacio Disponible Oh Ya se está comiendo Esta barrera No le voy a permitir eso Y tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Uy Estuvo cerca Soy toda una verga en esto No soy la mamada Pero bueno A veces suelo serla Pero no El día de hoy no A ver Perdón si se oye Un ruidoso ya Pero es que está mi familia A ver Ahí está Toma chango tu banana Tenemos que encerrar A estos delincuentes No tenemos que esperar Que se escapen Ah cielos A ver Ah 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 Perfecto Tenemos 74% Y ahora nos da menos tiempo ¿Qué? Ahora Mira Uh Se pasan felizmente Por los hoyitos Uy Pero no Ahora no lo voy a permitir Y ahora soy Volta Lo hemos acompletado Y ahora vamos con el nivel 10 Ahora tenemos aquí a 4 narcotraficantes Y a 2 vendedores de droga Bueno Casi lo mismo Hombre Pero bueno Ya vamos a ver Eh Aquí Luego acá Luego acá Luego acá Y acá Perfecto Ahí está Lo hemos atrapado Ustedes quieren dar Le dan su madre a la barrera Los anarquistas Pero bueno A ver Vamos a ver Vamos a hacer otra vez Vol con la cereza Perfecto Ajá Y ok Y bueno Sin más preámbulos Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Este pequeño video Y bueno Ya Yo lo voy a dejar hasta aquí Muchísimas gracias por el video No olvides suscribirte Pues dale like Si gustas No sé No hay ninguna obligación Pero bueno Lo voy a dejar hasta aquí Y pues los panitos fantasmas No se van a salir con la suya Voy a subir otro video Y pues nada Yo lo voy a dejar hasta aquí Muchísimas gracias por el video Y nos vemos hasta la próxima